Música Ojo del papel volando, regresa de mi espesar Ojo del papel volando, a todos y veces así Pero no me digas cuando así me dijiste a ti Pues soy un hombre naco Música 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sirva la otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso para ella Pero grande ese aplauso gigantesco Somos el bañanchi de Quilochón de Palmira Por aquí dice Oiga Señora Dolis de parte De Esperanza de su hija Sus nietos Cristina Albert Edward Que la queremos mucho Muchas bendiciones en este día de cumpleaños A ver muchachos en tu día para ella que está de cumpleaños Que dice Que dice ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chichillo Buena la bulla, bulla Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella, mi madre es mala Ella, nunca me vio Siente, ella, no me abandona Viene mal que sufres, si yo sufro Si tienes mal que llorar, por eso yo Ya, de quien es tu dolor Y si me quiero, no me abandona Es mi madre, mujer más tristea Dios me hizo, con toda su nobleza Es tan tierna, y mi vida ilumina Fluida está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente no la inspira Su buen gusto, me canto mis canciones La gran salada no me alcanza en la mitad En que la reina dueña de mis ilusiones Para ti, mi madre es mi madre, me sacrifica una sola de sus sueños A la estrella, mi madre es mi madre A la estrella, mi hijo que ha llegado De la rutina, mi esperas regreso La solunidad, mi madre es mi madre No, solo me llevan y levantas en el horno Ya, de la bebé un poco Si tienes que restaurarse No, no lavarse a la madre, me salió en el dolor La abandona sus ganas del rastre Ha sufrido, por sus hijos y sufrimientos Es mi madre quien te ha dado la vida, no solo eso, también me dio la suya, para mi madre ver mis ventas cumplidas, para ella el día cumplir las sueñas, es mi madre la fuerza de inspirar. En mi corazón levanto mis canciones, agradecerle a mi alcanza y a la vida, en mi vida reina dueña de mis ilusiones, a lo que encima destina. Bueno hay una canción muy bonita, es hermosa, maravillosa, es una poesía la verdad, el problema es que... ¡Esta es la música! Estoy tan lejos de ti, y a suerte le doy mi distancia. Estoy tan lejos de ti, y a suerte le doy mi distancia. Estoy tan lejos de ti, y a suerte le doy mi distancia. Estoy pensando en ti, y a suerte le doy mi distancia. Te cuento de mi distancia. Te cuento de mi amor, y aunque me digas feliz, lo que me dito, y vuelvo a sentir tu tristeza. No importa que te cuento de ti, y a suerte le doy mi distancia. No importa que te cuento de ti, y a suerte le doy mi distancia. No importa que te cuento de ti, y a suerte le doy mi distancia. No importa que te cuento de ti, y a suerte le doy mi distancia. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Yo, ve처ito le doy mi distancia. Ahi, Madonna, va estar el lkov, hoy en nuestra mood de alegría. Hoy, pues el diablo en tu santo, yo tenga tu madre mía. Hoy por su día de tu santo yo te cae, madre mía Te regalo esta canción y un ramillo de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y me pido madrecita, que te doy el placer de mi éxito Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y me pido madrecita, que me de su bendición Mis palabras son, mi cantos y su oración En un beso yo me entrego, alma, vida y corazón En un beso yo me entrego, alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riqueza Pero si tengo a mi madre, y con él ya no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, y con él ya no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y me pido madrecita, que me de su bendición Yo fui mi corazón Y me pido madrecita, que me de su bendición De surja, que me de su bendición Quiero que nos viveste Quiero que nos diventcan El Dios divina de vida Como tú sabes, Gachi Ay, quiero reanarte De un cumpleaños mi canción El río del corazón Que sabe que no te tomas Oye, no me tanto Te voy a traer la bendición Que el niño del cielo te mandó Que te da felicidad Que Dios te bendiga Que te cumpla muchos años Hoy te estás contento Que Dios te dé felicidad Que Dios te bendiga Que te cumpla muchos años Hoy te trajo mi niño Que se sienta en todo el rato Hoy te voy a traer la bendición Que el niño del cielo te mandó Que te da felicidad Que Dios te bendiga Que se sienta en todo el rato Oye, no me tanto Que Dios te bendiga Que te cumpla muchos años Que te cumpla muchos años Que Dios te bendiga De un cumpleaños mi canción Que Dios te bendiga 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 Que te cumpla muchos años Hoy te trajo mi canción Que Dios te bendiga Y ahora sí, llegó la hora, el show de strippers. A ver la huella para los dos. A su lado. Atención. 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 A mirar los lindos ojos, a mirar tu lindos, que no hay un peligro ¡Ay, Lory! Sabe que se te quiere, se te quiere, se te quiere, se te repito ¡Ay, Lory! Cuando paso caminando, de loco de tu ventana, te he hecho un silpido ¡Ay, Lory! Pero me salió, se te quiere, se te quiere, se te quiere, se te quiere, se te quiere ¡Ay, Lory! ¡Ay, Lory! ¡Ay, Lory! ¡Ay, Lory! ¡Ay, Lory! Que se te quiere, 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 se te Yo papá te recuerdo, ya vivo en el pelo, de mi lado os quiero, y si no quiero, saco de lo, 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 yo papá te recuerdo, pero porque yo te quiero. Y espero que tú, que escuches esta canción, cuando te quiero, te encuentras en el palo, cuando te quiero, te encuentras en mi, cuando te encuentras en mi, cuando te encuentras en mi. Y la bulla, es una bulla gran, gigantesca, pero voy a poner el sombrero de la señora Doris, para que le tomen la foto, para el whatsapp, para el facebook, para el instagram, un momentico, porque va a pisar mucho, ahí, bueno, ¿quieren otra canción? Siiii Ay, mi mariachi que nomas oiga, yo quería cantar otro, ¿quieren otra? Siiii Vale 50 mil ¡Gracias! ¡Gracias!